¿Cómo te sentís cuando desde la televisión, desde el gran multimedia, se ríen de esa televisión? Es muy importante gente que hace cámaras, que hace buenas cosas. ¿Cómo sentís eso? El mensaje que te tiran, no sé, por ejemplo, Petit Nato, me colgué del cable, que se ríen de una televisión hecha por dos pesos, que me parece con mucho más valor que tener un tipo de... Bueno, hay que diferenciar entre las experiencias. Las experiencias de televisión no son todas iguales. Entonces, bueno, lo que te decía es que no todas las experiencias televisivas que existen son iguales, que algunas están vinculadas a punteros políticos. Debe haber mala calidad, obvio. Y sin duda, digamos, hay cosas que yo misma me agarro la cabeza, digamos. O sea, que en realidad es la copia berreta del modelo de la comunicación comercial. Después, me parece que en el otro caso, cuando vos tenés contenidos políticos claros, en general no se ríen los medios masivos de lo que haces. O sea, directamente te van a dar la orden de comisión. Así que me parece que por un lado hay unas situaciones en las cuales los medios comerciales, con la soberbia que el poder les da, se pueden reír o se pueden preocupar por los productos de la comunicación alternativa. Digamos, justamente porque ellos te plantean como natural y universal su mirada al mundo y también su mirada de generar productos comunicacionales o las formas de encarar las estéticas vinculadas al medio audiovisual. Y por el otro lado, cuando lo que vos estás haciéndole jodés, bueno, digamos, rápidamente echan mano a los distintos mecanismos represivos para silenciarte. Entonces es parte de una pelea y por eso la inserción social es fundamental. A mí me parece que no se puede caer en un barrio con un paracaídas y llegar con las cámaras de televisión y vamos a hacer un programa. Si no hay participación popular en ese diseño, sos un paracaidista que está cayendo y que no tiene tanto sentido lo que haces. Entonces creo que estas experiencias tienen que estar siempre vinculadas a la participación popular y a un proyecto más amplio que le dé sentido. Para cerrar, ¿cuál es el futuro que le ves a la televisión así abierta, esta televisión alternativa? Yo creo que se abrió, digamos, en estos últimos años la posibilidad de empezar a desarrollar experiencias de televisión que se vienen multiplicando. Creo que la tarea que desarrolla Le Guizamón con la televisión piquetera en ese sentido oficia como disparador. O sea, es como que vas a un barrio, vas a otro barrio, vas a otro barrio y siempre en algún lado se prende el bichito, las ganas de poder montar un canal de televisión. Y de hecho ya hay varios proyectos en danza. De hecho nosotros tenemos un proyecto de canal de televisión en Flores que lo estamos armando en este momento. Entonces me parece que, digamos, así como existe este proyecto, está el proyecto de la TV de Claypole, está el proyecto de La Matanza con la televisión libre, hay distintos proyectos en danza y me parece que es el momento, digamos, para pensar en poder, y también de radio, y es el momento para empezar a vincular esas experiencias y dar una batalla en común por el derecho a emitir y a disponer del espectro radioeléctrico para programas y televisiones con fines comunitarios y de transformación social. O sea, eso es una pelea que hay que dar colectivamente y me parece que se está llegando a un momento en el cual eso es posible hacerlo. Digo, por la, digamos, me parece que por la experiencia que se desarrolló y por la voluntad de desarrollar estos medios y sobre todo porque las organizaciones lo están tomando como una posibilidad, lo empiezan a ver como algo posible. Claro, no se ve como algo alejado, se empieza a ver como algo posible y en la medida que las organizaciones lo ven como algo posible, me parece que se puede dar una pelea desde una posición mucho más clara.